En un frío invierno de 1986, nació una pequeña rubia que pasaría a ser conocida como Luca. Un año después, en una tarde de primavera, vio la Lu una mini vinilla de como la conocéis hoy en día. ¡24 años después! Estas personitas eran ya dos maduras chicas que no sabían que sus caminos se unirían. Vinilla, un día visitando blogs, se topó con los mangas de mi vida y se percató de que compartía muchas de las aficiones y opiniones de Luca, la administradora de ese blog. Y pensó que podría encontrar en ella a una buena compañera de aficiones, por lo que ni corta ni perezosa le propuso irse a tomar un café juntas, a lo cual Luca aceptó. El esperado encuentro se produjo en un sitio muy conocido de la ciudad de Barcelona, Plaza España. Ambas estaban muy nerviosas por el encuentro, porque aunque compartían gustos similares, no sabían cómo se daría la situación en persona. Para sorpresa de ambas, no dejaron de hablar durante horas. La tarde se les pasó volando y se dieron cuenta de que congenaban a las mil maravillas. Esta fue la primera de muchas quedadas, en las cuales se daban cuenta de que cada vez compartían más cosas e iban cogiendo más confianza. Tanto es así que decidieron pasar juntas ese mismo año la Verbena de San Joan, una celebración típica catalana que tiene lugar la noche del 23 de junio. Y así es como decidieron irse de viaje. El lugar escogido fue Tosa de Mar, en Girona. No se imaginaban que en ese viaje nacería Vinilu. El primer vídeo de todos se grabó durante esas vacaciones. Y a partir de ahí, más que una unión bloguera, nació la verdadera amistad. 100 vídeos lo corroboran. Viajes, fiestas, salidas, compras, tags, risas, gameplays, opiniones, recomendaciones... ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues esta es nuestra historia. A muchos les interesaba, aquí tenéis la respuesta, a si nos conocimos. Mucha gente se pensaba que era por haberle comprado yo a ella, manga o ella a mí, ¿no? También mucha gente pensaba que nos conocíamos de antes. Pues no, solo hace, va a ser tres años que nos conocemos. Y este es nuestro tercer verano juntas. Y bueno, que yo estoy muy contenta de haber conocido a una persona como a ella, con la que comparto miles de cosas. Y que soy tan afín, que soy más afín con ella que gente que conozco de muchos años. Si es que realmente cuando nos paramos a pensar de que, pues eso, realmente solamente hace tres años, o hace tres años, que nos conocemos, es un poco... ¿En serio? Es como toda la vida. Bueno, muchas veces lo decimos también en serio, aparte de que en el vídeo de presentación aquí una señora dijo que vivíamos en una granja y va aquí y ve allá. Parece como que éramos gemelas, mellizas, o lo que sea, y nos han separado. Sí. No sé, tienes como esa sensación. 24 años después aquí estamos y nos hemos reencontrado, no se sabe cómo. O sea, un día tenemos que hacer una quedada con sus padres y los míos y a ver qué pasa. A ver qué pasó, porque igual tenemos un Mickey y U y no nos hemos enterado. Físicamente es verdad que no, ¿vale? Pero en carácter y personalidad, o sea, somos muy, muy, muy afines y nos parecemos mucho. Y tenemos un pequeño trolo o algo ahí que se da perdido. Es verdad que es la tercera gemela de este grupo de vinilos. Pequeño vinilo, ni gote por aquí también. Del grupo de vinilo que ya es la tercera. Vamos a hacerlo por ella. ¿En serio quieres que haga? ¿En serio quieres que haga? Tienes que platicar. Bueno, no lo hagas. Venga, va un poco. Venga, Nuria. Esto va por ti. Este es... Este me va a tener... Sí, sí, un poco raro. Es nuestra vida, pero vamos a incluir a Nuria porque nos ha ayudado en muchos vídeos, como ya sabéis. Nuria es mi hermana, ya sabéis, la cámara. Sí. La cámara que está en todos los sitios. La cámara y la maléfica Verónica que nos siguieron en el último Halloween. Sí. También. Ella es la cámara. Y venga, vamos a por ella. Bueno, Nuria, te dedicamos esto. No lo vais a entender, pero es una cosa que entre las tres sabemos lo que es. ¡Sí! 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 Bueno, sé que cuando veas esto, o sea, la cara, voy a tenerle que grabar la cara cuando vea esto. ¡Purco! Pero sí, sí, te prometo estar grabándole porque esto no se lo tiene. Y cuando lo grabé, pondréme sus reacciones. Ay, no sé, no sé, no sé, es verdad. Es que es un poco tímida para este mundo de YouTube y tal. Poco a poco la iremos introduciendo. Si hay algo así especial, yo creo que salve. ¡Sí! Bueno, pues esperamos que os haya gustado el vídeo después de desvariar tanto. Nos vemos en el próximo. Como sabéis, aquí abajo os dejamos el formulario para que sigáis preguntando sobre lo que queráis. ¿De qué queréis que hablemos hoy en el próximo vídeo? ¡Tú va y vea! No, te lo más, te lo más. Ya estamos separeando, venga. No, y no llevamos alcohol en vena, ¿eh? Que son las 5 de la tarde. A ver, ¿qué ve? Son las 5 de la tarde, no de la madrugada, ¿eh? Bueno, un besito. Esto ha sido como nos conocemos, así de manera breve, rápida y cortita. Y nada, que muchas gracias por vernos. Formulario abajo y si tenéis algún tipo de vídeo que sepáis que os gustaría que hiciéramos, pues nos lo comentáis y miramos a ver si se puede. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!